Dile que está a tu lado, no dejes de luchar, Dios te dará la victoria No dejes de luchar, Dios te dará la victoria Es que el único que pierde hermano es el que deja de luchar Ese está perdido, no ha comenzado cuando ya está perdido Vamos a la palabra, comparta con alguien que nos trajo Biblia, amén Y si ya tiene unos cuantos añitos de tener, dígale compras y voy a Gloria al Señor, Gloria a Dios Nehemiah capítulo 4 verso 1 Y vamos a leerlo dando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu Después del 1 los vamos a trasladar al 8 y 9 Dice la palabra, cuando oyó Zambalá Que nosotros edificábamos el muro Se enojó, diga conmigo se enojó Se enojó Y se enfureció En gran manera E hizo escarnio de los judíos Vámonos al 8 Y conspiraron Todos a una para venir a atacar a Jerusalén Y hacerle daño Entonces Oramos A nuestro Dios Y por causa de ellos Pusimos guarda Contra ellos Diga conmigo De día Y de noche Padre Bendice Por medio de tu palabra en este día Ayúdame a predicar Señor Padre Te pido que esta palabra Si hay alguien que vino Señor Sin fuerza Sea fortalecido Si hay alguien que vino enfermo Pueda ser sano Si hay alguien que vino atado Señor Pueda ser libre Si hay alguien que vino sin ti Señor Se puede ir contigo Padre eterno En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Amén Y amén Siéntese un momento Gracias Padre Amán Aleluya Quiero hablar bajo el tema No dejes de luchar Dios te dará la victoria Aleluya Amén No dejes de luchar Dios Si hay algo hermano Que el enemigo siempre ha querido Es tener atada la iglesia Aleluya Si hay algo que el enemigo siempre ha querido Es tener infuncionable la iglesia Y tenerla dormida Y de entrar por cualquier espacio Pero yo vine a decirte que este día Sigue luchando Porque Dios te dará la victoria Ay Dios mío El poder de Dios Cuando tú te atreves a hacer la obra de Dios Cuando tú te pones el empeño De hacer la obra de Dios El diablo siempre se va a levantar contra ti Y hay veces que cuando no puede contra ti Se va a levantar contra tu familia Contra tus hijos Pero este día Dios los desprenda Amén Porque el camino que de tus hijos Les ponde a ser Alguien de gloria Alguien de poder Cuántos adoran a Dios aquí Gloria a Dios Y cuando tú te levantas A servir a Dios El enemigo siempre va a querer Poner obstáculos Siempre va a querer Poner trama Siempre va a poner hermano Pero hay una palabra poderosa De parte de Dios Que lo encontramos en la Biblia Que aunque el diablo Se levante como río Dios va a levantar bandera Por su iglesia Dios va a levantar bandera Por su pueblo Dios va a levantar Ay Dios mío Yo siento a Dios aquí en esta hora Ponerle Dios Si tú no estás haciendo nada Nunca se te va a levantar el enemigo El enemigo se levanta Aquellas personas Que saben el enemigo Que son problemas para él Y dicen ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que aquí también Le estén haciendo templo Aquí en El Salvador? ¿Cómo es posible que Alguien pueda donar a Dios aquí? Hay santos poderes de Dios Es que cuando le servimos a Dios hermano El diablo tiene que temblar Cuando tú te levantas El diablo tiene que hacer cuenta Y pegarle los dos de la cabeza Y decir Ya se levantó ese Oh bendito sea Dios Aleluya Porque sabe que eso es una hija de Dios Sabe que eso es una guerrera de Dios Sabe que eres alguien Atrevida Que hace la obra de Dios Gloria a Dios Cuando yo veo esta palabra Mano Me doy cuenta Que este hombre de Neemías Mano Cuando hablamos de Neemías Hablamos de un personaje Que enfrentó dificultades en la obra Yo sé que cada pastor que está aquí Desde que su comienzo Ha sido afrenta Han pasado tantos años Y todavía sigue con afrenta Sigue con problemas Con situaciones que se levantan Personas que dicen No Tú no vas para ningún lado Para el que no va a ningún lado Se llame el diablo Mi hermano Usted va para el cielo ¿Cuántos adoran a Dios? Usted va para la gloria de Dios ¿Para usted cielo? Gloria a Dios Y cuando yo veo Hermano Y veo que Neemías Dice que en el momento Que están Iba a levantar los muros Antes no había Ningún problema Si ustedes solo vienen A soñar aquí Hermano A la iglesia Con sueño ¿Cómo va a haber problema Para el diablo? Aleluya 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 El diablo se levanta Con aquel que abre su boca Y da un aleluya Aleluya El diablo se levanta Con aquel Que levanta su mano El diablo se levanta Con aquel Que está conmigo No sepa No sepa No sepa Aleluya Y se levantan Ellos primero Zambalá Y Tobía Y hay un chino También Y dicen que se levanta En contra Porque estaba Haciendo la obra Hermano Pero hay alguien Que tenía Poder de Dios Si hay alguien Que tenía Amor a la obra Se llamaba Neemías Neemías Dijo Nadie me va a parar O de esta hora Yo voy a seguir usando Porque yo voy a tener Mi victoria Cuanto levanta Su mano Neemías Hermano Era el copero Del rey Estaba en buena posición Neemías Viera dicho Yo no tengo Ningún problema Yo estoy cómodo Aquí Porque hay gente Tan cómoda Hermano Que tiene casita Con aire acondicionado Aunque la iglesia Se esté cayendo La voy a estar ahora Ni que yo estoy bien De mía Dice Aunque yo estoy en el reino Pero yo voy a hacer la obra Yo me voy a desincomodar Hermano Es que alguien Que ama a Dios Aleluya Ama la obra Y es que Algo puede Aleluya Gloria a Dios Aleluya Como usted me dice Que ama a Dios Y no ama la obra Aleluya Aleluya ¿Cómo hermano? Si usted no viene Al culto Usted no queda buscando La destrucción Del culto Aleluya 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 Porque ¿Cómo usted va a invitar A otro Que venga al culto Si usted no viene Al culto? Santo Aleluya ¿Cómo usted le enseña A otro Que trabaje en la obra Si usted no trabaja En la obra? Santo Aleluya ¿Cómo le enseña a otro Que ofrende Yerma Si usted no ofrenda Yerma Aleluya Nehemiah Lo primero Cuando ve Sus hermanos Le pregunta ¿Y cómo está Allá en Jerusalén? ¿Qué está sucediendo Allá con nuestros hermanos? Pregunta usted Por sus hermanos De paz Gloria a Dios Aleluya Y Nehemiah Pregunta Cuando llega Hermano Sus hermanos ¿Y cómo está allá? ¿Cómo está el templo? ¿Cómo está el lugar? ¿Cómo está la obra? Hermano Es que el que ama a Dios Está preocupado Por la obra Está preocupado Bendito Por poner mudo A la verdadera Y decir Diablo No vas a pasar Bendito sea Dios Diablo Dios me ha puesto Aleluya Aquí como guerrero Como guerrero Puyo Alguien puede adorar En este día Se le va Aleluya 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 Y pregunta ¿Cómo está la obra? Aleluya Y le dije Mire Ahí está el arribado Ahí se está el problema Y este hombre hermano Desde el reinado Donde estaba bien Sintiéndole las copitas A Regi Dice Yo no puedo estar aquí Cómodo Y allá Me necesita Es que yo no puedo Estar hermano Viendo Por Facebook Pudiendo ir a la iglesia A la venta ¿Alguien puede adorar A Dios aquí? ¿Alguien todavía Tiene vuelto Para adorar A Dios aquí? Gloria a Dios Gloria Ay Dios mío A Dios mío Lo siento A Dios aquí A Dios A Dios Aleluya 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 Porque ya se le había Y ya se le había levantado Cuando empezaba a construir Aleluya Pero hay algo grande Que yo entiendo Hermano Aleluya Que el que no quiere Que pongas la obra Tanto temprano Va a ver tu celebración Tanto temprano Va a ver tu A A Tu historia Sigue el usando Y mire hermano Dice la palabra Que este hombre se va Y empieza Pero este hombre Hace algo tan grande Hermano Que este hombre Primero consulta a Dios Este hombre Primero se va de rodillas Delante de Dios Y dice la palabra Ahí donde Leímos hermano Dice hermano Entonces Oramos Dice el nueve ¿Qué hicieron? Oraron Oramos Cuando venga el problema Hermano No se ponga a chillar A contarle a Juana A Pepa Cualquiera Vengase delante De Dios Y verán que la victoria Está segura Se puede instar Como desgotado Pero se va a levantar Como victorioso Alguien Aleluya 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 Algo que debe entender La iglesia Que la oración No la puede suplantar Nada La oración No la puede suplantar Nada Y Nehemiah Se da cuenta Y dice que Él se puso en oración Mi hermano Y cuando alguien A alguien 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 Él se puso en oración Alguien 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 cuando se te levanta y tú tienes un arma todavía y gloria a Dios que Dios te dio mis sacas para poder adoblar cada vez que vas para abajo le dices al diablo Dios me tiene preparado porque yo tengo las armaduras de la milicia alguien puede adorar a Dios gloria a Dios y dice hermano entonces oramos a Dios la oración es la llave del día y la cerradura de noche la oración que abre el pavor de Dios de día y le tapa la entrada al diablo de noche alguien puede todavía adorar a Dios aquí alguien todavía sabe lo que es clamar a Dios es que es algo que yo entiendo hermano que cuando tú te clamas a Dios hermano va a entrar la luz a tu casa y va a tener que irse las tinieblas gloria a Dios tendrá que desaparecer las tinieblas yo no sé cuántos minutos hubiera pasado porque si hay algo que los ministros son los menos que cuentan sus cosas a los miembros porque si les cuentan algo hermano ya cuando encuentran se van a ir contando por ahí a otro a la venta porque son los hermanos bien comunicativos y ellos saben que solo a Dios pueden ir a lo contar y en los momentos difíciles hermano llega uno delante de Dios hay veces que no tiene ni palabras como decía Dios hay veces que no salen palabras pero con tal que alguien venga delante de Dios y se unvía la venta ahora y le dice señora aquí estoy no tengo palabras pero sé que tú estás aquí amasacrando aquí más o más horas yo siento a Dios aquí me imagino Neemías como muchos ministros pasando momentos difíciles levantándole calundia levantándole tantas cosas a Neemías dice no ese muro si pasa una sonrita se le acaba en esta hora como muchos que dicen no este ya va a caer este ya bendito se le va a apagar el juego el juego se le va a ir se le va a mirar al diablo a la vez en esta hora os amacrando aquí más ay Dios mío yo siento a Dios y mire mi hermano y se le levanta Zambalai y Tobía y dice la Biblia cuando Zambalai oyó oyó Zambalai que nosotros dedicábamos el muro se enojó se enfureció hermano porque este no se enojó hay pastores que mire que diablo me la con todo crees que te va a tirar flores que estabas esperando aleluya es que yo estaba mejor cuando estaba en el mundo el diablo me tocaba como te iba a tocar si le pertenecía tú crees que es fácil para él mirar a alguien que quiso destruir alguien que pensaba que era candidato a morirse en el alcoholismo alguien que creía que era candidato a morirse en una mala está bendito en una cáncer y ahora es candidato para ir al cielo alguien puede adorar a Dios usted cree que es poco para el diablo alguien puede adorar yo siento a Dios aquí amasaje santo Dios como le va a tirar flores hermano como gloria a Jesús si es de quien le escucha que usted está haciendo la obra lo primero que dice la Biblia pues es que vino para matar o varios destruidos para el grato apareció Cristo para dar vida y vida en abundancia y dice hermano que se levantó Sambalá contra nosotros dice cuando edificamos se enojó se enfureció en gran manera no en poquito sino que en gran manera dice la Biblia aquí e hizo escarnio de los judíos pero que dice acá la palabra dice el 8 que leímos y conspiraron todos a una para venir atacar a Jerusalén y hacerle daño entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche diga que está a tu lado no es tiempo de dormir diga que está a tu lado es tiempo de guerrilla tienes que estar a tu lado no es tiempo y es que estés adormecido el tiempo que te levanta ah levántate del aeropuerto tú que duermes y te alumbra el asiento alguien puede adorar gloria a Dios hay peces que te dan triste hermano el peces que te dan una iglesia soñoriente hay frío aleluya estaba más alegre cuando estaba en el mundo que ahora santo aleluya hermano por eso le da pena decir que Cristo vive usted porque el que vive en Cristo hermano vive con poder vive con gloria vive con unción vive con gozo vive con alegría porque en Cristo la gloria es el gozo de los cristianos es el poder de los cristianos dile que está como está tu armadura como está el murito pero aquí ya está cayendo se te pasan de mojado ya verán que ya tiene agujeros donde pasan ya el cristiano hermano tiene una armadura poderosa y el libro de fe si os lo dice hermano dice vestido de toda armadura de toda armadura o sea que nosotros hermano tenemos una armadura en Dios amén gloria a Señor y cuando yo veo estas palabras te doy cuenta hermano que no hay Dios y con esto vamos a terminar no hay Dios como nuestro Dios amén gloria a Dios no hay Dios como nuestro Dios no yo no sé si si alguien se une que te diga decir no hay Dios como nuestro Dios 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 No hay Dios ¿Cuántas veces el enemigo te ha querido matar? ¿Cuántas veces el enemigo te ha querido sacar del propósito de Dios? ¿Cuántas veces el enemigo te ha querido batallar con matarte a tus hijos? Con extruir tus hijos Pero gloria a Dios que hasta aquí es bendecir Hasta aquí es bendecir Hasta aquí me ayudó Dios Hasta aquí nos ayudó Dios Porque no hay un Dios como nuestro Dios No hay Dios como nuestro Dios Aleluya 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 Hay que batallar Hay que pelear Porque peleando vamos a obtener la victoria No importa lo que digan allá afuera No importa lo que diga el diablo Lo importante es que Dios ya dé una palabra para nosotros Y Él dijo que estaría todos los días de nuestra vida Ante el fin del mundo Crea la iglesia Que no hay Dios como nuestro No hay Dios como nuestro Dios Y mira lo que dice Isaías 33 Mira a Sion Mira a Sion Ciudad nuestra Fiesta solemne Tus ojos peladas Jerusalén Morada de iniquidad Tienda que no será desarmada Ni será gancada a sus estacas Ni ninguna de sus cuerdas Será rota Anteriormente El pueblo de Israel Vivía en tiendas Y esa tienda la agarraba Sacaba las estacas Doblaba Y había que llevar a otro lugar a poner Y Jehová Dios dijo Yo quiero algo que sea estable Tú tienes que ser estable Y el lugar que Dios te ha puesto Es estable A la ventajora Y se anda saltando como chacarín A la ventajora Deja de andar saltando como chacarín Y sea estable Porque algo Dios quiere hacer en ese lugar Algo ¡Gracias! 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 Y Jehová le dice a él Mira Vamos a hacer una cosa Ya tú tienes no vas a estar armada Dile que está a tu lado Será que ya está desarmada La tiendita ¡Gracias! 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 Es que aquí hay un hermano Que Desarma la tienda Y se van para otro islet una hermana mi pastor es hermano Portillo la gente hermana no mi pastor es hermano al lado de esta hora facilito se arma la tienda yo tengo nosotros en mi familia tenemos 17 años no hay ningún creyente gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios será que ya andas en mi estaca usted sabe que la tienda la tira aquí y donde quiera la va a extender gloria a Dios y Jehová Dios dijo yo no quiero eso para mi pueblo yo quiero algo que sea estable tu tienda no va a ser desarmable y tus estacas estarán allí en el lugar indicado esto se llama seguridad esto se llama firmeza esto se llama estabilidad bendito sea Dios aleluya hay poder en Jesús esta tarde hay tiendas tan desarmables que las han desarmado y se han ido la voluntad de Dios para el mundo hay alguna tienda de estas aquí porque hoy es día que vuelva a recoger tu tienda y las pongas estables en las manos de Dios tú quieres hacer un llamado en este día si hay alguien que está tarde que su tienda está desarmada esté en el mundo este es el día que venga Cristo y ponga su tienda delante de Dios allá tiene esta tarde que quiere hacer nuevo voto con Dios aquí nadie más sabe cómo está Dios con usted sino que usted con Dios usted sabe cómo está su vida yo no la conozco Dios si la conoce y usted también sabe cómo está si está desarmada donde está hay alguien que este día y si no hay iglesia póngase de pie ahí donde está si hay alguien que se ha sentido reconciliarse en este día pase que este día es salvación este día de perdón pase que este día que Dios quiere sal algo grande en su vida Espíritu Santo viva esta congregación Señor que está aquí ahí donde está Señor amado la gloria yo sé que el enemigo ha querido hacer guerra con ellos Padre tal vez mucho Señor tiene sus hijos Padre que el enemigo se los ha sacado en la iglesia pero en este día Padre perdón hoy se levanta una ana hoy se levanta una enmeida Padre perdón la gloria a favor de su pueblo a favor de su casa a favor de su familia Espíritu Santo ahí Dios eterno Espíritu de Dios ahí Dios amado glorifícate glorifícate Padre bendito la gloria sobre cada vida Dios si hay vida Dios eterno Padre que el enemigo ha querido Señor Padre echadas afuera de tu camino ahora en el nombre de Jesús declaramos fuerzas nuevas declare fuerzas nuevas en este día declare fortaleza en este día declare fortaleza en este día declare fortaleza en este día declare que su casa y ustedes serviremos a Jehová alguien puede orar a Dios declare la mano de Dios sobre su familia sobre su casa sobre sus hijos sobre Espíritu Santo Espíritu de Dios ahí Padre glorifícate Dios levanta papá levanta Dios levanta Dios de la gloria levanta Padre Espíritu Santo Espíritu de Dios aquí te la vas roja y la vaya aquí la manda santa voy a poner de dieciocientos que Dios hoy hoy te va a ser cosa grande hoy hoy llegó el día hoy llegó el día hoy llegó el día no te vas a ir lo mismo hoy Dios llega y va llenando mira todo vacío que este día se queda con el poder de la palabra Espíritu Santo Espíritu Santo levántate a favor de tu casa levántate a favor de tu familia levántate levántate a favor de tus hijos levántate levántate en este día porque el enemigo el enemigo ha querido destruir pero hoy hoy llegó el poder de Dios sobre tu vida sobre tu casa ahora 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 Espíritu Santo Espíritu Santo venga para acá venga para acá Espíritu de Dios aquí Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios confía dice Dios confía confianza en la palabra que traigo para ti este día confianza 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 en Dios porque lo que estás esperando va a llegar va a llegar va a llegar va a llegar sigue peleando sigue peleando sigue peleando sigue peleando con Samacanda nuestros hijos son de Dios nuestra familia es de Dios no hay diablo que pueda destruir nuestros hijos porque el poder de Dios hay promesa hay promesa hay promesa hay promesa hay promesa hay promesa Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo no pierda la fe no pierda la fe que por la noche te acordarás llorando pero en la mañana llegará la alegría Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo ven para acá muchachos ven para acá ven para acá ven para acá ven para acá Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Padre llena clara que de los hijos estamos a cobertura de los hijos estamos a cobertura Padre en el nombre de Jesús de la salida hay de la vida Padre Espíritu de Dios que el hacer daño lo cancelamos toda obra de maldad y declaramos el poder el poder el poder el poder de Dios Espíritu Santo sigue clamando sigue clamando sigue clamando sigue clamando ah Espíritu Santo Espíritu de Dios muévese que está ahora Espíritu Santo muévese que está ahora Espíritu Santo llena todo vacío todo vacío todo vacío Espíritu Santo llena Espíritu de Dios los años que yo te dé sigue le alabando sigue le glorificando Espíritu Santo ya falta poco ya falta poco ya falta poco ya falta poco hay una corona acelerada que nos espera Espíritu de Dios recándate por Dios gracias Espíritu Santo no hay nada más lindo que la vida que lo han dado la debilidad y el peligro del corazón que lo han dado y dice que un corazón que lo han dado contrito y humillado el dolor desprecia cabrán cabrán delante de tu Padre 27 mil de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios gracias Señor por ser tan bueno maravilloso yo bendigo Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios aquí cuando cuántas batallas han venido pero Dios todavía te tiene de pie es porque Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno a pesar de las batallas de las luchas pero todavía puedes estar cantando el hilo de la historia levanta tus manos y adora a tu Rey levanta tus manos y adora a tu Amado en este día dile cuánto lo amas hoy dile cuánto lo necesitas dile a Él pero Jesús sabía que pero como Padre voy a escuchar en su radio y decir te amo es mi Dios Espíritu Santo es mi amor m 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 Espíritu de Dios Espíritu Santo Dame tu mano Que Dios te bendiga de manera especial Amén Espíritu Santo Espíritu Dios Tú tienes control Dios Muchas veces luchamos Señor internamente Pero tú nos escoges desde el vientre de nuestra madre Espíritu Santo bendice Dios Tú eres el Dios Padre El Dios que ama Amén Amén Señor Padre bendice Señor Tú eres quien toca los corazones que toca la vida Tú eres el único Dios Yo simplemente Señor soy un predicador Que predico que tú cambias, que transformes, que da vida Y que pronto vienes Señor Bendice a Dios que no te ha dado Dios Toque su corazón Toque su vida Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Padre bendice a Dios Padre bendice a esta familia Señor Tú tienes control de ella Tú tienes control de ella Padre Espíritu Santo Toda atadura Dios Tú la sueltas Dios Tú eres quien hacer libre las vidas Dios entera la gloria Tu Espíritu Santo Tu Espíritu Santo es el que convence del pecado Padre te pido que bendiga esta familia Y que no muy tardar la gloria Y que no muy tardado Señor Y que te adoro Que te alabe Y que sean Señor de bendición En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios En el nombre de Dios En el nombre de Jesús 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 Así que vamos a hacer malo Verdad vamos a El día de mañana Pues la iglesia En el nombre de Jesús